De quien voy a mencionar, de nombre de los corridos, muy famoso el personaje Aquí nadie es perfecto, tampoco trato de hacerlo Y aquí quien no cometa errores, no anda haciendo nada nuevo Ya ni la palabra vale, lo que el padre son los hechos No hagas tratos con la vida, disfrútala como es No cambies salud por dinero, ni libertad por poder Porque como dice el dicho, después de margen un bien Los ciervos poseen astas, y yo presento los cuernos Los míos son ramificados, pa' que manden con enredo Los por el sollo permanente, de no cambiar con el tiempo Otrerillo Sinaloa, tú que me viste nacer Desde que yo era un becerrito, y mi piel me hice extender No olvido aquellos pilinos, los ocho que batallé Adiós me iba a diraguando, pronto yo regresaré Para ver a toda mi gente, a cuales yo enseñé Ancianos soy conocero, y ellos conmigo también ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!